Estuvieron magníficos nuestros amigos de Tropicana. Precioso, y ahora más candidatas es lo que yo quiero ver. Pues así es señora, vamos con más candidatas. Vamos a alterar el orden porque como bien saben, hemos tenido un pequeño problema de tráfico con la primera candidata. Así que pasamos ahora a la candidata número 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Candidata número 5. Noemí Alonso Caravallo. Luce la fantasía titulada Turbulencia. Llega en representación del centro comercial del mueble con un diseño de Miguel Ángel Castilla. Llega en representación del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 La candidata número 6 Elsa María Suárez López luciendo el diseño Despertares de Jonathan Suárez en representación de la Barbacoa Tacolonte Y nos preparamos ya para recibir a la séptima aspirante a la corona de reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 1997 Candidata número 7 Nuria Simón Rodríguez Luce la fantasía titulada Mi Tierra Representa a la Isla de la Palma Su diseñador Gregorio Hernández Barreto Una chica de la palma Tiene los enanos por los lados Y estos son los enanos de la danza de los enanos que cuando llegan a 5 años a hacer las fiestas ellos vayan A mí me encanta El diseñador ha solicitado que leamos este comunicado mientras destina la candidata número 7 Desde el vértice noroccidental del archipiélago a oriente de San Borondón Donde ha sido concebida y confeccionada nos llega esta alegoría de una de las más bellas de nuestras antiguas vestimentas En medio de la magia carnavalera y el brillo de la fantasía La sobriedad suntuosa y la entrañable y dulce distinción de lo nuestro discretamente realzado En el centro del Oropel la serena donosura del traje de la mujer, de la tradición y de la fiesta ¡Precioso! Es el homenaje que los dioses momo y bajo rinden a la feminidad y la gracia Al sin par encanto de la gala que visten el cirinoje y la berlina Y el homenaje a su vez que la inmutable ternura del alma canaria En esta ocasión rodeada de esplendor efímero rinde al alegre espíritu del carnaval El natural atractivo de la moza de la isla bonita Ceñido y enmarcado en el milagro de sus labores Y mimbado por los reflejos carnavaleros Nos llega esta noche a la gran gala de Santa Cruz Desde los nevados escarpes de Taburiente Desde la alfombra mágica de Aridane Desde el reflejo real del mítico reflejo de San Borondón La otra isla La séptima candidata Nuria Simón Rodríguez Mi tierra es el título de su fantasía Representa a la isla de La Palma Es un diseño de Gregorio Hernández Barreto Desde la otra isla La candidata número 7 Nuria Simón Rodríguez Con un diseño titulado Mi tierra En representación de la isla de La Palma Según creación De Gregorio Hernández Barreto Y atención señoras y señores Vamos con una candidata a más de las 14 aspirantes Al título de Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 1997 Nos habíamos quedado en el camino con la cuarta candidata Que se incorpora en estos momentos Candidata número 4 Tamara de Armas Díaz Luce la fantasía titulada Venus de Fuego Nos llega en representación De la agrupación musical De la agrupación musical De Iderife Su fantasía es un diseño De Juan y Malena Carballo No puedo creerlos No puedo creerlos De la agrupaciónła Eso es sinviya Se llama de la liguela Hijos de Fuego Coleg Saraje Me estabaiconos De la agrupación Estamos viendo a la candidata número 4, señorita Tamara de Armas Díaz. Luce un diseño titulado Venus de Fuego. Viene representando a la agrupación musical Teiderife. El diseño que luce esta candidata pertenece a Juan y Malena Carballo. Se nos despide del escenario la candidata número 4, Tamara de Armas Díaz. Luce la fantasía titulada Venus de Fuego en representación de la agrupación musical Teiderife. Sus diseñadores, Juan y Malena Carballo. Y desde luego, señoras y señores, tendremos más, muchísimas más candidatas a lo largo de esta noche. Yo no lo he pedido a mí esta noche. Por Dios. Pero esto no es la estación de Atoche. Don Lorenzo. Que no se me diga. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, don Lorenzo. Muy buenas noches. Perdónenme, señor Alarte, pero las autoridades entran por otro lado. Pues debe haber alguna equivocación. Tengo que decir que te traigo el guanchito. Que me traigo el guanchito. Perdónenme, pero, señor Alarte, o sea, creo que debería estar... Muy buenas noches, el pueblo de Canarias. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, le preguntaba que, bueno, ¿cómo es que ha accedido usted al escenario? No sé, usted debería estar sentado entre las autoridades. Las autoridades de Canarias hace aproximadamente un millón de años ya existían en mi persona. Tengo que decir que yo soy una especie de dinosaurio, porque, como decía Unamuno, tenemos en Canarias también un clima prehistórico. Tengo que decir también, ¿por qué no hablamos del tren de Canarias? Eso le iba a preguntar, hombre, ya que está con nosotros, que nos hable del tren de Canarias, porque supongo que el carnaval de Santa Cruz de Tenerife también estará en el tren de Canarias, señor Alarte. Naturalmente. Hemos puesto para equilibrar cuatro ocupaciones de Las Palmas y una de Tenerife. Para que el equilibrio regional... Don Lorenzo, por favor. Que no se me diga, padre, que el gobierno canario no es ecuánime y no es variopinto. Señor Alarte, desde luego, señor Alarte, hay que ver, ¿eh? Pero tengo que decir que el tren de Canarias, el paraíso... Perdónenme, que este es un micrófono y ese es el mío, señor Alarte. Que no se me diga que el paraíso estaba entre el Tigris y el Éufrates. Eso es falso totalmente. Yo creo que el paraíso sigue estando, siempre lo ha estado aquí en Canarias. Lo que pasa es que algunas autoridades, al parecer, no se han dado cuenta y algunos periodistas siguen atacándome, periodistas que no tienen imaginación y que yo, lógicamente, no les voy a atacar porque soy muy elegante y además me gustan las palomas. Don Lorenzo, perdón un momento. ¿Usted venía hoy aquí a discursear o a disfrutar del carnaval? Yo creo que el carnaval es distorsión. El carnaval es invertir los papeles y no perderlos. Yo nunca los he perdido. Y tengo que decir que aquí se trata de reinar sobre un disparate, un esperpento y yo creo que soy el más indicado. Señor Alarte, perdón, ¿no le importaría, ya que usted habla del disparate, del desorden, que ordenáramos un poco el desfile de candidatas y recordemos quiénes han desfilado? Pues yo creo que es extraordinario. Les mando un abrazo de aquí a todos los chicharreros y le digo que lo único que le he robado, entre comillas, a Tenerife, ha sido una lagunera extraordinaria que me ha dado ocho oídos y un palomar con 500 palomas. Gracias y buenas noches. Es usted palomero, es usted palomero, gracias. Ya lo sabíamos que el señor Alarte es un gran aficionado a las palomas y aficionados a las murgas aquí esta noche, muchísimos, muchos. Hombre, hombre, muchísimos, claro, porque las murgas son la parte divertida del carnaval, la crítica, la ironía, el seguiño que se rinde. Pues las murgas tienen ahora su oportunidad de acceder a este escenario y de hacernos enreír a todos. Precisamente, es una filarmónica con muchísima veteranía en el carnaval chicharrero, desde la calle de la Noria. Señoras y señores, con todos nosotros, a filarmónica... ¡Triqui Plaques! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!